Médico y filósofo nacido en Saint-Jean-de-Pied-de-Port en 1529. Alcanzó la fama con su único libro, El examen de ingenios. Traducido a seis idiomas, pero prohibido por la Inquisición. En esta obra estudió los diferentes temperamentos humanos desde la teoría de los cuatro humores, y propuso para qué oficios o estudios estaba más capacitado cada uno.